listen escuchen con nosotros felix félix manuel ahí hey pero ios mi mío que jon que me deban su carrera Chang me deban a Agora dos musicos Y a Maxo en su patín Das is Vansini Me llevo en la carrera Me llevo en la carrera Gracias Felipe por estar con nosotros hermano De verdad que presentación hermano increíble Me siento feliz, contento Comenzaron un idioma rarísimo ahí No, 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 no es el inglés perfecto que estamos hablando Pero hablamos Te entendimos, te entendimos No te preocupes Bueno mi gente En el toque le queda a esta hora Qué bueno, qué bueno Félix, la salsa compadre, una realidad La salsa de la República Dominicana Pero pocos se han quedado Tú sabes lo que pasa Lo que pasa con la salsa es que la salsa lleva su pecadito Entonces cuando el pecadito se pudre La mosca ni siquiera manda donde él ¿Qué sucede? Que nosotros estamos sacando la cabeza siempre La salsa dominicana tiene que seguir avanzando Tiene que seguir el rumbo que lleva Porque a pesar de que nuestro maestro Víctor Weil No está con nosotros, nosotros siempre seguimos Seguimos pa'lante Y yo pues soy uno de los pioneros Que siempre se ha fajado Yo estoy fajado con mi salsa Sigo ahí Así que no me amenace nadie No me amenacen porque no me gusta No me amenacen Y yo no puedo vivir sin ti No serás tú La que no puede vivir sin ti No serás tú Málvaro Señores, para mucha gente creen que la salsa queda mellillo ¿Es verdad? Sí Hay un mercado La salsa ahora nada más Gracias a Dios salimos de Pacolet No sé si ustedes han cogido miedo O qué es lo que O si usted ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Maestro, por ejemplo ¿Qué es lo que es miedo? Yo no entiendo qué es Sí, mío Yo no sé lo que es miedo No, no, no No sé lo que es No sé No sé Te estoy hablando como la gente en la calle común Es verdad ¿Qué pasa? O sea La gente siente que el mercado La gente siente que el mercado es Gillo A pesar de que están haciendo un buen trabajo Yo creo que los ignorantes son los que sienten eso Los ignorantes sienten eso El que sabe en realidad Cómo es la cosa ¿Por qué los ignorantes sienten eso? Que la salsa de la mechillo Lo que se dejan llevar Aquí somos todos salsa ¿Cuál es todo? No, 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 espérate Porque lo que se dejan llevar Ahí Eso es más propaganda Y publicidad Subliminal Dicen que lo que te la ha visto no dice pejuelo Hay cosas que están Claro que sí, hay que ver su mérito El que los tiene ahora mismo hay que dárselo Todo eso es un globito Y de repente la cosa se puede caer O sea, todo tiene su Su distancia Y una permanencia De repente cuando viene a ver la cosa cambia Todo tiene un globo ¿Es un globo inflado? ¿O inflado a nivel de publicidad? ¿O inflado a nivel de calidad? ¿O inflado a nivel de números? ¿O sea, que ese globo? O sea, o a pulmón ¿Quieren que yo me cuente al medio? No, no, no ¿Eso es para me meter al medio? No, no, no No, no No, no Esa es la realidad No, no, no Estamos conscientes que en verdad En sonido y calidad Y no sé cuántas cosas El hombre que está él En la salsa Y está ahora mismo representándonos Como salsero único dominicano Ahora mismo, ¿no? Pero no debemos ignorar De que somos muchos más Hay muchos más al cero Que estoy yo Que está ¿Cuántos más? Alex Matos Sí Michelle Durmiendo Siga, siga Yo le voy a ir diciendo Michelle durmiendo también Chiquito timbata Dormiendo también Alex Matos Sexapil también está de gira Tiene muchos que no vea linda Michelle Dabisito Dabisito Tiene muchos que no vea linda también Es verdad Se sapil Tiene muchos años en la lona No, no Mi compadre ¿Qué pasa? ¿Cuál fue el padre Sexa? No, ellos van ahí de gira Hay Anaís Y van a ir al bron Y van a venir para acá Eso fue una gira de dos bailes Porque hay Pero está tocando Pero está tocando Está tocando Está tocando Y a les copien Limpia el apartamento donde viven Ay no Visita la familia Eso es lo que hacen Porque hace una gira de dos bailes No A mí me gusta este micrófono Suena como bonito ¿Está preparado? Pacole 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 Mi hermano Pacole Está en su casa Los saludo ¿Dónde tiene que estar? Ay, ay, ay ¿Dónde tiene que estar? Pacole en su casa Escuchando lo que está escuchando En su casa Nos está 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 La salsa La salsa está Este es su momento Este es su momento Lo que pasa es que cada quien se está Refugiando en su proyecto Cada quien se está analizando Está haciendo su trabajo Mira, Alberto María Tiene un buen trabajo Sí, está bien Alberto María Gracias a Dios Tiene dos temas Sabe hacerle la vida imposible a la gente Sí, pero el único El único que están poniendo Después de En un set Siete de Gillo Sí Y están colando esa Y él en la fiesta También dice Gracias a Gillo Mira, 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 mira Ahí está El video lo dice Tiene ocho días En mi canal de YouTube Y tiene doscientas y pico de visitas Tiene En tan solo ocho días O sea Doscientos casi once mil Yo no me voy a quejar Yo voy bien Yo voy bien Después de un manoplazo que yo tuve Sí Y casi me retiro Porque tú sabes que uno ha sufrido en esta vida ¿Por qué no te iba a retirar? ¿Por qué no te iba a retirar? Real, real, real ¿Qué fue lo que te pasó? Porque me dieron duro ¿Pero quiénes te dieron duro? ¿Y dónde te llevaron? Te llevaron a la lona Tuviste casi en la lona Te contaron Y cuando Nueve Repiraste Fue casi un knockout Fue casi un knockout ¿Quiénes te dieron un knockout? ¿Cómo otro que la velleta de anoche? ¿Quiénes te dieron un knockout, Félix? Tú sabes Trabajábamos con varias personas Y lamentablemente No nos entendimos No, no, no No nos entendimos En algunas situaciones Yo voy a mencionar tres o cuatro nombres Y en ese momento Y en ese momento Pues Los entendimientos que teníamos No eran tan Como los de ahora Yo tengo una edad Ya jamás avanzada Y claro Yo ahora entiendo muchas cosas Que antes no las entendía Y quizás yo creo que ellos también Entonces en ese momento No nos entendimos en claridad Qué queríamos ambos Yo de mi parte Con mi proyecto Porque es mío Yo me he bajado del 2007 Con mi proyecto Junto a un hermano Samuel Cruz Luego pues pasé yo solo Esto hice una pausa Volví en el 2013 Sí Y la pausa que tuve Que me obligaron a tenerla Fue del 2017 Te obligaron a tenerla ¿Por qué te obligaron? ¿Por qué te obligaron? ¿Por qué te obligaron a tenerla? ¿Por qué te obligaron a tenerla? Esa es una pausa Porque yo considero De que lo que pasó En ese momento Que no quiero revivir nada Pero tú tenías una firma Tú tenías una firma Que te obligaba Sí, sí, sí Un contrato Sí, tenía un contrato Lo que pasa es que yo entiendo Yo entiendo Que como amigos Que éramos en ese momento Todos los dueños de locales Que yo siempre tocaba Que yo siempre tocaba En los locales ¿Por qué de repente Le llega un memorando Diciendo que no pueden ponerme a tocar? Yo teniendo una deuda ¿Cómo la voy a pagar Si yo lo que tengo en música? Yo no vendo arroz Yo no vendo plátano O sea Si yo no tocaba Yo no podía pagar Pero entonces Tampoco podía tocar Porque no me querían contratar Miércoles, Félix Te mutilaron O sea que a ti te mutilaron Te mutilaron las dos bolas Y las manos De una Por los músicos Oye, hasta las mujeres Félix ¿Y cómo tú te la haces? Porque tú eres como Nosotros somos soldados Del día a día Mira No ha sido fácil No ha sido fácil para mí Yo pienso Los consejos que hago son Que hay que tener perseverancia Tener disciplina Hay que saber actuar En las condiciones Hay que saber Cómo son las cosas Pero la música En verdad Lleva muchos condimentos Que tú te encuentras Con piedras en el camino Que a veces tú no sabes Qué hacer Yo no vivía aquí En Santo Domingo Yo vengo de Puerto Plata Luperón, Puerto Plata De ahí me fui A Europa Gracias a Dios De Europa Vengo entonces A vivir a Santo Domingo No tengo una mano amiga No tengo una persona Que yo diga Dame Que tus primeros manejadores Fuen Que yo sé que tú no lo dices Porque cuartitas son así Que yo te vi en Supra Fue con Chelaco Y Malaquía Chelaco y Malaquía Tú nunca dices eso No porque En realidad Ellos somos amigos Ellos saben que sí Que siempre han estado ahí para mí Y me orientaron bastante En ese tiempo Ellos andaban conmigo Porque Pachi Lo asignó a que andaban conmigo Y le agradezco bastante a ellos Así defunto Pachi Para mí Una persona uno Pero lo que pasó Ya reciente En esos años Que tuve que trabajar ¿Cuánto tú perdiste Más o menos En dinero? Cuatro millones de pesitos Ah no Cuatro millones Solo hiciste tú En la gira de Coño Cuatro millones Lo que pasa es que Mira Pasaron tantas cositas En el 2016 Yo no obtuve la visa americana Me la negaron Cuando ya el tema Ahora resulta Y confundido Que estaban Que estaban explotando 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 Mermaron un poco Entonces en el 2017 Yo obtuve la visa Ya entrando a los sitios Donde la gente estaba eufórico Ya estaban menos Ya estaban medio flojos Entonces Ah por eso no se hizo tanto El reclamo Que esa fue la gira Con Juan Pacual Y Confesor Ahí en esa gira Yo estaba trabajando Para pagar Guau Guau ¿Cuánto tú tenías que pagar? ¿Cuánto tú adeudabas? La deuda A Miguel La Migra ¿No verdadera que estaba? Sí Yo pagaba mensual Yo pagaba mensual Cien mil pesos Cien mil pesos Pero como no me contrataba nadie Como yo hacía cien mil pesos Y esto si había problema Porque de dónde Estaba sacando cien mil pesos Para pagarlo Tenía que salir a las islas Que anduve todas Tenía que ir a Europa Lo que te den Tres veces En un año Yo fui a Europa Forzado Tres veces Forzando el público A verme Para yo poder pagar Tocándolo Tocándolo donde vendían sándwich Donde fuera Porque aquí Santo Domingo Yo le decía A todos los que yo conocía Loco Dame la oportunidad Dame un que sea Diez mil pesos Para yo tocar Y me decían No puedo Quisiera pero no puedo Y yo decía Pero ¿y por qué? O sea Te estoy explicando Si yo no toco No puedo pagar Mi hermano Fue duro No fue fácil Y nadie lo sabe Eso La gente no lo sabe La gente no sabe Los problemas Primera vez Claro Porque yo no quiero Ocasionar ningún volumen De chisme De que crean Como que yo estoy Reviviendo algo Que no es Porque ya eso pasó Pero te tenían pisado Pisado feo Ya eso pasó Feo 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 Como quiera Seguí trabajando Yo grababa mis temas Lo lanzaba Como fuera Que la gente lo escuchara O no Los favores que pedí Que no se me dieron Hoy en día Mucha gente lo sabe Todavía Que lo sigo pidiendo Porque no estoy todavía En un estatus Y yo digo Wow Yo ahora resolví Tengo para atrás Lo que perdí No todavía no Pero sigo luchando Sigo luchando A quien sea que venga Pues yo le digo Dame tu apoyo Si quieres No es obligado En esto Pero tengo la suerte O la mala suerte De que al yo llegar De Europa A Santo Domingo Mucha gente Decían Me uno a él Porque él es millonario En euros Wow Félix Hay santo cielo Mijo Todavía hoy en día Mucha gente piensa Que yo tengo un penthouse Que tengo una finca Con piscina Que yo tengo Varios vehículos Que yo tengo De todo Lo que dicen Yo no le digo a nadie Que no Porque eso es lo que Hablan de mí Pues perfecto Yo le digo Está bien Si eso es lo que tú crees Yo no tengo problema O sea Si tú crees que lo tengo Bien Claro Yo siempre ando Limpio Me gusta andar Con mi bueno perfume Me gusta andar bien montado No me faltan mil pesos En los bolsillos Gracias a Dios Y no le envío a nadie nada O sea Yo vivo mi vida Y sigo luchando Por alcanzar la meta Que me he propuesto Félix Tú Tú has sentido En un momento dado Cuando tú estabas buscando Retirarte Odio Rencor No Dolor No Depresión 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 sí Pero odio Ni rencor Ni envidia Yo eso no lo conozco Yo no le tengo envidia Ni rencor Ni odio a nadie Yo a mis enemigos Lo quiero Lo quiero cerca de mí Yo no No soy un tipo Rencoroso Que tengo que Hacerte esto Porque me hiciste esto No Yo no soy así Yo te estrecho la mano Donde quiera que estés Aunque tú me hagas una bofetada O sea Yo no tengo ese carácter De 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 ogro Como de esa persona Que tiene Esa envidia O ese miedo No, no, no Claro que no Claro que no Yo evito los problemas A mí no me gustan los problemas Yo soy un tipo muy pacífico Para yo Hacer una cosa Lo pienso muchas veces Y la verdad que Quizá por eso Por mi humildad Se han aprovechado En algunas ocasiones De que De que yo siempre digo Muchas cosas así O suelto algunas cosas Wow Yo tengo Un amigo Y me dice Vamos a trabajar Ok, yo le digo Está bien Y a mí me llaman Por una fiesta Le digo No, tiene que llamar a fulano A mí no me llames más Y pierdo ese amigo Pero tampoco llama al otro Wow 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 Félix Santo cielo Eso me ha pasado Yo he hecho tantos favores Aquí en este país Y en muchos países que he estado Mira Hay amigos Que antes me decían Maestro Debo la casa O mi mujer está embarazada Y necesita esto Y necesita tal cosa Y hablé con un amigo mío Para que hagamos una fiestecita Yo le voy a sacar a usted Diez mil Lo voy a coger Veinte para mí Y le digo No hay problema Vamos a hacerlo Porque quiero llevar a ese amigo Pero me desayudo yo Entonces yo me estoy tumbando Wow 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 Por ayudar a una persona Félix 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 Pero oye Pero oye Oye lo que está diciendo Félix Todo lo que está diciendo Félix Félix Si mañana Tú estás pegado 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 Fue el número uno Mucha gente No van a entender Quizás Lo que podría pasar Va a venir un cambio Y si no viene el cambio Dice el cárcel Porque no está haciendo dinero Fíjate Yo Yo no doy de espalda A nadie Yo siempre me acuerdo De todos los que me han ayudado Cuando he estado en el piso Quien me ha ayudado a levantar Y esas son las personas Que se merecen un apoyo mío Una ayuda mía Yo he hecho featuring con personas Y nunca le he cobrado un peso ¿Por qué? Porque yo digo Ese muchacho quiere avanzar Quiere ser alguien en la vida ¿Y por qué cobrarle ahora? Aunque yo esté pegado o no O sea Si buscan de mí Sin yo estar pegado ¿Qué no será cuando yo esté No pegado Pero en una posición? Porque esto no se pega Esto es algo que tú El público Hay que agradecerle al público El público es el que sabe Ellos te eligen Y dicen Me gusta esa canción Me gusta esa voz Me gusta el ritmo Y de repente Le gusta lo que tú haces ¿Verdad? Y duras un tiempo tú Gustándole al público Pero de repente El público se cansa Y se va desmayando Se va quitando Pero mientras tanto Yo sigo igual Mi abuela nunca me enseñó A ser ni privón Ni altanero Ni nada de eso Yo sigo igualito Yo Aunque esté donde esté Seré el mismo feliz de siempre Voy a comercial Regresa Por favor No apoye de cero No apoye de cero No me invite Cuando venga Feli Entonces Cuando tú decides otra vez Tengo que seguir No me puedes nominar No me puedes entregar Tengo que seguir rompiendo Si le entregué Perdí Claro Yo En mi En mi depresión Cuando la mujer lo votó Ya también La mujer es lo primero que vota Y pensar Dios mío ¿Qué voy a hacer ahora Con todo esto? Tampoco le salí cogiendo el problema Lo enfrenté Duré todo ese tiempo Lo que tenía Lo que podía Y también claro Tengo una esposa Que me ayudó bastante Ella pues No se quedó detrás Siempre estuvo ahí Valiente conmigo Cuidándome la espalda Y me ayudó En todo lo que pudo Económicamente Y en todo Salí de eso en dos años Gracias a Dios ¿Cuánto tú llegaste a pagar Total? ¿Cuánto era el total? 3.7 3.7 Estamos hablando en dólares En dólares 3.7 De 75 mil dólares Si está tocando Eso es una semana se paga Pero Pero mi hermano No estaba tocando No podía No podía Entonces tú sabes que Ahí todo baja Entonces todo el mundo sube Porque Claro Porque está pegado Hay un hueco Hay un hueco El que ya El que estuvo O es que estaba Lo tumbaron O sea No fue que Que el público no quiso O que yo Me enfermé No no Fue que me Me sacaron Boom Me sacaron Entonces Todo eso Todo eso Tuvo mi carrera Mal Todo eso Me estancó Me estancó Y yo no podía Ni casi ni respirar Yo dije bueno Santo cielo Yo dejo esto Ya yo no aguanto Y me reuní con varias personas Ya de mis horas también Le dije señores Mire yo en verdad Tengo este problema Y Me voy a retirar Porque ya esto No tú no puedes Tú tienes que seguir Tú eres muy bueno Tú tienes Tú tienes algo Que a la gente le gusta Tú tienes que seguir en esto Pero yo No me sentía bien Entonces yo soy un tipo De persona Que Se le nota Algún problemita Si 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 Entonces ya yo estaba Tus ojos Y tu cara No deja de que Exacto Yo estaba Por ejemplo En una fiesta Estaba ahí cantando Y se me notaba Se me notaba Que estaba triste La tristeza La tristeza Que había algo Entonces yo no podía Fingir eso Aunque me sonreía Que sucede Que yo soy muy cariñoso Con las mujeres Yo pues Hago cualquier muesca Cualquier gesto Si Y me le acerco Y en ese momento Yo estaba tan retirado Que no quería Ni que se me pegara nadie Entonces todo eso Fue cayendo Todo eso fue cayendo Mira en ese momento A mi me quitaron Todas mis redes sociales Yo tuve que Volver a tener redes sociales Diablo Ah pero Usted era dueño De quien cuando le quitar La garganta Maestro Usted lo entregó todo Fue Yo tuve que hacer El YouTube Mi canal de YouTube Lo tuve que hacer En el 2017 Un Instagram Un Facebook Nacer todo nuevo Y volver a renacer ¿Dónde fue? ¿En una cabaña? ¿Dónde fue que le hicieron? Maestro Pero usted Usted lo entregó todo ¿Dónde fue que? ¿Y por qué Fue que usted entregó todo así? Por confiar Porque yo confío en las personas Si usted es mi amigo Y usted me dice Yo creo que podemos hacer esto Así, así, así Y yo creo que sí Que se puede ¿Verdad? Y mi corazón me dice ¿Por qué no? Pues vamos a hacerlo Yo le confío a usted todo Hasta lo que yo fui al baño a hacer Yo le digo Tú ven al baño haciendo pipí ¿Por qué? Porque usted es mi amigo Pero no use eso en contra mía Entonces hubo muchas cosas Que se ponen en contra De mí mismo Pero yo hoy ya Lo doy gracias a Dios Hermano Que mire ¿Qué tiempo tú estabas esperando Esa pegada? ¿De cuándo llegó? ¿Qué tiempo? Trabajando Hasta No, no, espérate No, porque hay un ciclo Hay un ciclo que tú dices Yo creo No, no, no El artista Igual que el pelotero dice Yo tengo un ciclo Que yo creo que en 3 años 2 años estoy pegado Así mismo el pelotero dice Si yo Yo tengo 14 Creo que a los 16 estoy firmado Sí No, pero yo Yo nunca, nunca O sea, yo he seguido persistente En el trabajo Sin un pensar Como que voy a A galopar para pegarme Yo estoy trabajando Pero tú estabas pegado O sea Esa transición Sí De antes de la pegada A cuando te pegaste Y te bloquearon ¿Qué tiempo te tomó? Mucho tiempo Mucho tiempo Yo sigo lanzando temas Temas, temas, temas Temas, temas No me había enfocado Porque no tenía O no tengo aún todavía Ese repercute de decir Tengo todo ese dinero Para pagar Payola Para pagar Para promocionar Todo Hacer videos De una vez Y estoy gracias A trabajar con un equipo De personas Juan Valdés Me ayuda bastante En los arreglos En el estudio Marco Félix También ayuda bastante Y todos saben Que yo pues Ahora estoy renaciendo De nuevo ¿Qué hace falta Por ejemplo Para tu carrera? Porque tú tienes Los buenos temas Tienes el carisma Tienes el swing Tú eres un tipo Que cae bien O sea Tú no tienes Una tasa de rechazo Entonces ¿Qué tantos millones ¿Qué tantos millones Te faltan? ¿Qué tantos millones Te faltan en este momento? No, no, no También lo que me falta Es que abran una puertecita Y que me pongan a tocar Que me den el chance De tocar En las discotecas En las discotecas Que me den el chance De tocar Feliz Manuel Ven Te voy a poner Toca aquí Aquí hay tanto Feliz Manuel Aquí hay tanto Yo le estoy dando Mira Es a huevita Como dicen Para que me den Esa oportunidad De que la gente Vuelva a ver A Feliz Manuel En todas partes Vuelve la pista No, sin pista Sin pista La gente empezó Los salseros Disculpenme Empezaron con pista Fue Que eran los frentes Hay 35 en el drink Y hacían 3 drinks A 30 Claro Claro Ahí empezó La salsa a caminar Usted vuelve otra vez No, porque ya salimos de ahí Ya podemos correr Ya gateamos Ya estamos parados Los dos pies Ya creo que podemos correr Yo ahora estoy poniendo fácil A todos O sea, a todos los dueños De locales que he hablado Le he dicho Que tengo algo cómodo Para ello Y en cualquier momento Espero esas llamadas Que sí, que digan Bueno, vamos a darle La oportunidad A Feliz Manuel De que el público vea Que todavía él está ahí Que tiene temas nuevos Porque siempre Donde quiera que voy Me ponen los mismos temas Y ahora resulta Confundido Y yo le digo Señores, no No, lo que pasa Lo que pasa es que tú Puedes sellarte Es que fuera demasiado duro Ese sello ¿Y cómo te quita Ese sello de arriba? No, no me lo quiero quitar Pero también quiero Que entiendan Y que sepan Y que den a ver Que hay música nueva ¿Por qué? Porque si no Me ayudan con la música nueva Todo el tiempo La gente dice ¿Por qué tú tienes? Con lo clásico Con lo clásico Exacto ¿Tú estás en el talent show De Bebeto? Ah, vamos a estar el día 2 En Santiago Con el talent de Bebeto Mira, yo Qué bueno, qué bueno Yo tengo varios temas Los cuales El lío de cobrar Con Bebeto No, pero apoya O sea, Bebeto apoya Por ejemplo ¿Qué tema tú tienes? Dame un poquito de acapella Dame un poquito de acapella Dame un poquito de acapella Mira, yo tengo por ejemplo El tema Tú en mi mente estás Como una adicción Que se siente dulce Tierna y natural Pasas el umbral De mi intimidad Llegas hasta el fondo De cada rincón Me tienes aquí Como quieres tú Vienes y destrazas A mi soledad Me vas a caer Estápalo, estápalo Álvaro Sí, sí, sí Duro Duro Porque Felipe Manuel Es médico Médico que es usted de carrera ¿No es? Casi médico Sí, es médico de carrera Entonces Ahora el que tenemos es También tengo un tema Bendecida También tengo un tema Inédito De un amigo colombiano Tengo varios temas Y ahora que estamos Enfocándonos más en este Que la gente Pues le ha puesto Más asunto A mi me gusta El de El de El de Toda mi vida Que la vida Me quitó Ay, 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 ay De lo chingas 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 Si tú me pides Que regreses Te diré Que nunca Nunca De tu lado Me marché Que mil amores Me quisieron Ya lo sé Pero ninguna Yo cambié Por ti Mujer Cada minuto Que la vida Me quitó Su mamá Bueno, gracias a todos Los que están conectados Con nosotros Señores Ya en esta tarde Noche Tarde noche De verdad Gracias a Félix Por estar haciendo Con nosotros La salsa Señores Prestigia La prestigiada La salsa De la República Dominicana Pegado esto ya Pegado esto ya Pegado esto ya ¿Cuáles son los 5 Salseros Veldadores De este país? Los 5 Salseros Yo les suelto A todos Que entren A mi canal De YouTube Feliz Manuel Oficial Es mi Instagram Que vean ahí Martín que fue Martín que fue Que entren ahí Apóyeme Y suscríbanse A mi canal De YouTube Con esa ayuda De verdad Que me siento Orgulloso Pero fue como Una chincha Que le picó Algo Le picó Y brincó Brincó En el techo ¿Y qué fue Félix? Félix Félix Le picó Una chincha Míralo ahí Suscríbete Una vez Félix Manuel No me amenaces Y suscríbanse ahí Denme su apoyo Señores Que estamos buscando Ese apoyito ¿Verdad? No maestro Usted sabe que todos Somos buenos en este país ¿Por qué que no hay Junte así Entre los salseros? Lo hay Fulano grabando con fulano Fulano grabando con fulano Por ejemplo Tres salseros grabando Juntos Fulano con fulano Yo lo veo de esta manera Mi opinión personal De esta manera Es que cada quien está En su proyecto Enfocado Entonces nos enfocamos En ese featuring Por ejemplo Yo con fulano Con fulano Con fulano Vamos a descuidar Un poco lo mío Y voy a enfocarme Más en el featuring Entonces No se va a ver El trabajo Pero ya Pero ya lo están haciendo Inclusive hasta los grandes artistas De talla mundial Los morelos El rap El dembow La salsa El merengue Y la salsa Aquí Son los que yo veo Más distantes De querer hacer Los puntos De que está sucediendo Romeo vino Y dijo A los muchachos Vamos a grabar Y grabé usted Con usted Yo quisiera Yo quisiera Yo quisiera grabar Dos temas Uno con el canario Y otro con sex appeal Me gustaría Con ellos dos Pero sex appeal Con los años en la lona Si pero Pero eso no tiene que ver Porque el canario Ya es una marca Pero sex appeal Tiene tiempo Que no pega Bueno pero Oscar de León Cuántos años tiene en la lona Y cada vez que viene Reventado Reventado Revienta Mi hermano Sex appeal Un super salsero Ya yo sé que yo Estoy perdiendo mi tiempo No sex appeal Un super salsero Sex appeal Mi hermano ¿Qué le falta A sex appeal Por ejemplo Para llegar a Oscar de León ¿Cuánto instrumento Toca sex appeal? Otro dos El es peccionita Duro Le pone la mano A la conga ¿Qué pasa? Vamos a ponerla a tocar Con Víctor Manuel La producción Del maestro Félix Manuel Excelente producción Excelente artista Un show sin desperdicio Tenemos que apoyar A Félix Manuel Porque de verdad Que la salsa Eso Gracias Félix Gracias Félix Gracias Félix Gracias Félix Por estar con nosotros Mi hermano Puertas abiertas Esperando de verdad Félix ¿Tú te atreverías A firmar nuevamente Con aquellos Que te llevaron a la lona Si el mundo Diera muchas vueltas Tendría que volver A firmar Todo se piensa maestro ¿Por qué no? Todo se piensa Hay que salvar tu vida Ahora hay que leer La letra chiquita La letra chiquita Hay que leer La letra chiquita Yo no tengo enemigos Ahí fue que estuvo El problema La letra chiquita Yo no tengo enemigos Félix Manuel Ese concierto Que ustedes hacen Con Bebeto Que vemos un despliegue De artistas Ya enterrado El 80% Un concierto Se llama Salsa Talent Salsa Talent Sí Que anda por el mundo ¿A cómo tocan ustedes? Porque ahí no pueden Tocar más de 2 mil pesos Por saltero Porque son 25 Gracias Félix Gracias Félix No me digan eso Gracias Adiós Adiós Adiós